Y a partir de esta fecha, la República Argentina va a tener a su primera santa. La conocemos como Mamá Antula, pero su nombre era María Antonia de San José, más conocida como Mamá Antula. Ella nació en Santiago del Estero. Y es necesario en esta oportunidad saber, conocer, acerca de cuál ha sido la obra que llevó, la obra que ella realizó y que llevó a que primero sea beatificada y ahora sería nuestra primera santa. Estamos en comunicación con un historiador, José Torres Argañarás, que nos va a ayudar a conocer acerca de la historia de Mamá Antula. José Torres, muy buenas noches. Marco Messina, Alza Llosa, de Noticiero 9, Canal 9. Los saludamos. Bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Se escuchó bien? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que hacen por difundir la persona de María Antonia. María Antonia, nosotros le decimos Mamá, por el Kichwa Mamá y Antula, ¿no? Entonces, sin el acento, por ahí es como complicado, pero porque es el dialecto Kichwa, ¿no? El dialecto que hablamos aquí en Santiago del Estero. Claro, pero es Mamá, digamos. Es Mamá, nada más que nosotros decimos Mamá y en el dialecto es Mamá. Mamá, claro. Perfecto. Mamá Antula. Exactamente. Para que ustedes se den cuenta, en Santiago del Estero se habla un dialecto que es una mezcla del quechua incaico y del castellano, que le decimos Kichwa, y la madre del pueblo inca se llamaba Mamá Oclo. Entonces, Mamá Antula sería como la madre del pueblo santegueño, ¿no? Es eso lo que significa. Así que, bueno, María Antonia nació aquí en Santiago del Estero en 1730, a la edad de 15 años, cuando ya tenía que tomar una opción en su vida, decidió optar la vida de pobreza y de castidad y de entrega radical. Esto lo remarco porque su vida fue de entrega total hacia los más pobres y desposeídos. Entre ellos, los negros y los pobres, y los indios. María Antonia era una mujer erudita, sabía leer y escribir, algo muy poco común en su época, y se dedicaba como maestra de letras, era una exime escritora, y bueno, durante muchos años sirvió en la comunidad de las compañías de Jesús. Cuando expulsan a los jesuitas, ahí ella empieza su vida pública. Es así que ella decide emprender y salir de Santiago para seguir la práctica de los ejercicios espirituales. Esta práctica que es como una experiencia espiritual, un itinerario interior, que vive Ignacio de Loyola, y que los jesuitas obviamente lo difundían, ¿no? Ahora, sí, no, disculpa, Melsa. No, te quería preguntar, José, porque ella también a la edad de los 15 años ha decidido algo también poco común para la época, que era evitar un matrimonio, ¿es así? Contanos un poquito también de esa historia. Claro, las beatas eran mujeres laicas. Esto es, ¿qué quiere decir? Que no eran monjas. Ellas vestían un hábito en forma de penitencia, de renuncia al mundo, pero ella era una mujer laica, ¿no? Entonces, se consagraban y tomaban el apellido de un santo. Así María Antonia se llamaba María Antonia de San José, ¿no? Entonces, las beatas eran estas mujeres que las historiadoras dicen, y los académicos, dicen que no tenían ni obispo ni marido. Esta era la clave de la vida de las beatas. Era una vida muy autónoma y muy independiente, ¿no? ¿Y cómo se desarrolló su obra, José? ¿Cómo se desarrolló? Decías, bueno, ella comienza con esa vocación muy fuerte desde el momento que expulsa a los jesuitas del Virreinato del Río de la Plata. Y era una época sumamente difícil, ¿no? Revolución, era una época muy conflictiva en la que a ella le tocó desarrollar toda la vocación que llevó adelante. Y decían que era sumamente rebelde. No nació en el tiempo que tenía que nacer, era totalmente avanzada, ¿no? Realmente sí. María Antonia, en el año 1767, se encontraba aquí en Santiago del Estero, cuando llega la real cédula de expulsión de todos los jesuitas de los territorios de la corona española, el rey, el Carlos III Borbón, los expulsa por estas ideas ilustradas, bueno, realistas, bueno, realmente fue algo terrible. 450 jesuitas fueron expulsados. Entonces, ahí María Antonia toma la bandera y la aposta, ¿no? Dice, no se puede quedar el pueblo sin estos educadores, sin estos maestros, porque los jesuitas eran grandes, grandes docentes, grandes emprendedores, ¿no? Entonces, ella toma la aposta, ¿no? Y con un grupo de amigas, emprende en 1773, unos años después de la expulsión, su primera peregrinación, ¿no? Todo a pie, se va hasta Jucuy para pedir la autorización del obispo. Y el obispo, Moscoso, el apellido era del obispo, ve tanta fuerza y convicción en esta mujer que decide darle la licencia y le da una licencia amplísima. Con eso, con esa licencia, ese permiso de dar ejercicios, María Antonia no deja pueblo en el norte de la Argentina, que era desde Jucuy hasta Córdoba, sin caminar. Se caminó todo el país. ¿Descalza? ¿Estaba, caminó descalza? ¿Por qué caminó descalza? María Antonia, nosotros, nosotros, aquí en Santiago, la gente humilde, y María Antonia, por su condición de beata y de vivir la pobreza tan radicalmente, usaba unas sandalias que se les llaman huyutas, es un dialecto quichua, el idioma nuestro, ¿no? Y son unas sandalias como, decirte, de cuero de cabra, de cabrilla, muy finitas. O sea, andar descalzo y andar con huyutas... Es lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Exacto. Ahora, José, en esa recorrida, imagino, bueno, se fue encontrando con muchas cosas, mamá Antula, que seguramente le han impedido el normal desenvolvimiento, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la fe, el ayudar justamente a los pueblos originarios, también a la pobreza. Exacto. La vida de María Antonia no fue fácil. Fue una mujer... El Papa ayer lo decía en el encuentro con los 300 argentinos que visitaron, que María Antonia era una mujer femenina, muy mujer, pero de un gran coraje. Esto nos remarcaba el Santo Padre a todos los peregrinos que estaban en la ciudad de Roma. María Antonia no le fue fácil, pero mucha gente, y realmente esto es algo de destacar, que incluso sin conocerla apostó por ella, ¿no? Y aquí hago mención y hago memoria a todo el pueblo paraguayo, que desde el Paraguay enviaron donaciones a la Madre Beata, ¿no? Le mandaban la yerba mate, los troncos para construir su casa en Buenos Aires, sin conocerla, ¿eh? Sin conocerla, muchísima gente la ayudó. Buenos Aires fue una ciudad donde refleja la obra más grande de María Antonia. María Antonia físicamente tienen un lugar preciosísimo, que es la Santa Casa. En el interior del país ella dejó beatas, comunidades laicales, ¿no? Que seguían dando ejercicio. Pero en Buenos Aires ustedes tienen ahí, en Avenida Independencia y Lima, la casa que es el edificio colonial más antiguo de Buenos Aires. Pero que todavía funciona como casa de ejercicios. Y también quiero contarles a toda la audiencia que en la casa funciona un hogar para mujeres de situación calle, ¿no? Porque este era uno de los principios o los servicios más grandes que prestaba la Santa Casa, ¿no? En tiempo de Mamantula y sigue siendo prestado ese servicio, ¿no? De acoger a la gente. Se acogían a todos. Mujeres abandonadas, niños huérfanos, negros e indios eran recibidos con toda dignidad. Incluso era un lugar donde se mezclaban todas las clases sociales. Exacto. Y nos explicarías cómo fue, cómo es el procedimiento. Porque ella primeramente fue declarada beata al confirmarse que efectivamente produjo a través de la intersección, produjo un milagro. Y posteriormente, ese primer milagro le da la posibilidad de ser beata. Un segundo milagro que fue comprobado y que la persona está viva ahora es el que la lleva a que el Papa Francisco la consagre, la consagre santa. ¿Es así? ¿Y lo conocés vos, lo conocés a Claudio Perusini? Les cuento, les cuento. O sea, beata es la denominación de estas mujeres laicas, ¿no? Que en América Latina fue muy extendida, eran laicas consagradas, ¿está? Eso no tiene que ver con el, 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 digamos lo que la iglesia dice de beatitud. Digamos que es un paso a la santidad, ¿no? María Antonia hizo, bueno, gracias y milagros hay millones. Millones. Y miles. O sea, realmente la gente, van a empezar a surgir testimonios hermosos de milagros enormes. Pero científicamente comprobados, que quiere decir que científicamente no hay explicación lógica o racional para las curaciones que ocurrieron. Fueron dos, en 1904 una hermana de la Santa Casa que estaba con una sepsis, o sea, por una obstrucción biliar totalmente avanzada, una sepsis que ya estaba totalmente desahuciada, la hermana Rosa Vanina, invocaron el nombre de María Antonia y ella quedó sana. Eso fue en 1904 y el segundo milagro fue en 2017 en la ciudad de Santa Fe. Claudio Perusini, que salió en los medios, tuvo un accidente cerebrovascular con una falla multiorgánica, con una sepsis, también un problema renal. O sea, el cuadro era totalmente irreversible. Le pusieron una estampita de María Antonia, aquí tengo una, que era como esta, bajo la almohada, y este hombre se sanó. Se recuperó, se recuperó, exactamente. Y los médicos nunca pudieron explicar por qué. Claro, nunca hubo explicación médica, científica, digamos. Exactamente, nunca hubo explicación científica. Claro, científicamente, y esto es importante decirlo, se evalúan los estudios médicos, son comisiones de investigación, ¿no? Hay investigación científica, hay investigación médica, biológica, o sea, se descarta cualquier forma lógica de que se podría haber sanado para decir, bueno, es la mano de Dios, es algo sobrenatural, ¿no? Y les cuento esto que es muy lindo, que María Antonia, el mayor milagro, yo siempre lo digo, que es su vida, ¿no? Porque una vida, ella llegó con una mano atrás y otra adelante a Buenos Aires y logró comprarse el corazón de todos, ¿no? Ella caminaba por todo lo que eran las chacras y las quintas de la provincia de Buenos Aires, lo que hoy sería la provincia de Buenos Aires, invitaba a hacer ejercicios, ¿no? Y la gente también pedía y les pedía, y le iba a su casa a golpear su puerta pidiendo alimento. Y ella le pedía a la gente que le pidan a San Cayetano. Bueno, esto es así, que María Antonia, digamos, es la que introduce la devoción de San Cayetano y es la fundadora del Santorio San Cayetano de Líneas. Mirá vos, no sabíamos. Yo no sabía ya. Sí, sí, sí. El Santorio San Cayetano fue fundado por las Beatas ya hace muchos años, ¿no? José, ¿y qué significa para ustedes, los santiagueños, lo que va a ser este próximo domingo, este día tan especial? Y realmente es algo muy esperado por todos, realmente es una gracia enorme, estamos muy, muy, muy felices, creemos que es un regalo de Dios, ¿no? Que esta mujer haya salido, o sea, que es el testimonio más claro de una mujer santa, perdón, los chicos están aquí saliendo, así que... Sí, no hay problema. Y la verdad que es una gracia enorme. Hay festejos y vigiles en todo el país. En San Cayetano hay dos vigiles, una en la Plaza Libertad, que va a ser transmitida y televisada, y otra en Silípica, y en el templete de la Villa de Silípica. La verdad que estamos muy contentos y va a haber danza, folclore, vamos a festejar los santiagueños. Qué lindo, qué linda oportunidad para estar ahí en San Cayetano. Y Silípica es el nombre de la localidad donde... Sí, vamos. Vamos a ir. Es hermosa parte de Santiago. Silípica es la localidad donde nació Mantula, ¿no? Sí, históricamente, o sea, históricamente, el testamento que María Antonia dicta a pocos minutos de morir, digamos, María Antonia predice su muerte, llama al escribano y da su fe de su última voluntad. Sí, y ocurrió un fenómeno sobrenatural, la sala se llenó de luz, la casa se llenó de olor a flores. El testigo es el padre de Remedios de Escalada, para que se den cuenta de la fidelidad del testimonio, ¿no? Y María Antonia pide, dice que era nacida en la ciudad, en Santiago del Estero, ¿no? Que se entendía que era la villa de Santiago del Estero. Pero aquí Silípica juega un papel muy importante. La comunidad aborigen de Silípica recuerda y recordó durante más de 250 años el paso de María Antonia, ¿no? El nacimiento espiritual es en Silípica, realmente, y es donde muchas gracias y sanaciones ocurren, ¿no? La gente va y se pone el barro de ese lugar donde esta mujer caminó descalza y queda sanada. Es la primera santa argentina ella, ¿no? Va a ser la primera santa argentina. ¿Y cuántos santos tenemos ahí en la Argentina ya, ahora? Mira, el curita brochero. Brochero, exacto. Brochero. Después hubo otra santa que vivió un tiempo en la Argentina, pero no es argentina. No, hay muchos procesos en proceso, ¿no? Recordar también que han sido mujeres que han vivido en la Santa Casa como Benita Arias, Camila Rolón, Madre Tránsito Cabanillas. Después está la hermana esta que está en Pergamino. Bueno, Crescencia Pérez. Hay muchas mujeres santas, ¿no? Pero bueno, la gracia de llegar a esta instancia realmente es algo providente, porque también tienen que surgir los milagros y el tiempo. Y comprobarse. Sí, sí, comprobarlo, digamos, sí. Y comprobarlo. Muy bien, muy bien. Y además todo el significado que tiene que el Papa es argentino también, así que es el que tiene a su cargo... Es él, es Bergoglio, el que siendo cardenal... Y jesuita. Animó. Animó, exactamente. María Antonia es madre espiritual de muchos, escuchas, en la Argentina. Y el Santo Padre es, bueno, el principal impulsor, ¿no? Y realmente, bueno, él la quiere muchísimo. Y él siempre invitaba, y aquí invitar a todos los televidentes, a ir a visitarla, María Antonia. María Antonia descansa en la Basílica de la Piedad, que queda en Bartolomé Mitra, esquina Paraná, ahí cerca de la Plaza del Congreso. Claro. Bueno, hay un mausoleo precioso, donde cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Padre Jorge Bergoglio, se lo veía siempre visitando y él se arrodillaba en la tumba de María Antonia. Y le pedían, le decía a la gente que le pidan el coraje, ¿no? Y la fuerza y la valentía para poder seguir evangelizando, ¿no? Así que los invitamos a la Basílica de la Piedad. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias, profundamente agradecidos por toda la, por toda esta reseña que nos has hecho acerca de la vida de mamá, 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 este... Mamá Antula. Mamá Antula, mamá Antula, muchísimas gracias. Pero bueno, aceptamos, porque realmente es madre, es madre de todos. Así que un fuerte abrazo, y bueno, estaremos compartiendo las noticias de Santiago después, por supuesto. Muchas gracias, José, muy amable, ¿eh?